Fue en el marco de los 25 años que estamos cumpliendo. La carrera, si bien viene trabajando en distintos hackathons solidarios durante ya hace cuatro años, este fue el tercero que organizamos. Este año el desafío fue hablar con la gente de la tecnoteca que tenía puntualmente una inquietud, un desarrollo, un problema tecnológico para solucionar. Y así fue que nos pusimos a trabajar en tratar de aplicar tecnología al taller que ellos tienen de seña que ya va por su quinta edición. Lo que nosotros desarrollamos fue trabajar sobre videos que ellos ya tienen que distribuían a la gente que estaba inscripta en los talleres de seña y fue trabajar en cortarlos, en aplicar la tecnología, cortarlos, agregar como GIF animado que hoy se utiliza mucho y hacer que la gente pueda buscar de manera simple, de manera rápida una palabra específica en cómo se dice en lenguaje de señas. Bien, ¿cuántas personas participaron en su aplicación, verdad, en desarrollarla? Bueno, en la aplicación participó todo quinto año, que son 18 alumnos, y el docente que está a cargo, que es Matías Casani, que también participó del desarrollo y bueno, yo como director de la carrera. Bien, entonces esta aplicación, o sea, ¿está disponible para quien la quiera usar? Sí, está disponible, se puede descargar desde Google Play, la pueden buscar como lenguas de seña Tecnoteca. Un ratito antes de venir ya tiene más de 500 descargas, así que bueno, estamos bastante contentos con la repercusión que ha tenido, porque significa que es una herramienta que se utiliza y que es útil. Y la idea que tiene Tecnoteca para más adelante es seguirle agregando distintas formas de decir otras palabras un poco más avanzadas. Bien, nos decía Ariel de Tecnoteca de que la lengua de señas es uno de los talleres más demandados. Bueno, ¿ustedes han tenido en cuenta esto? ¿Han estudiado tal vez un poco la demanda que tiene esta materia? Bueno, lo que nos pasa a nosotros generalmente cuando hacemos los hackathons es que aprendemos demasiado. Son instancias con fuerte contenido social que movilizan, movilizan no solamente a quienes participan de desarrollo, sino a toda la comunidad, porque la verdad que en general tenemos muy buenas respuestas de los estudiantes. Y sí, bueno, en el caso de Tecnoteca, Ariel nos comentaba que ya hay más de mil personas, más o menos, a lo largo de estos cuatro años que vienen con las capacitaciones, que han hecho el curso de lenguas de señas, así como estamos muy contentos de que haya podido resultar una aplicación que les sea útil.